Dios te bendiga grandemente. Hechos capítulo 13 versículos 2 al 3 dice Ministrando éstos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. El ayuno es una práctica confusa para muchos creyentes. Saben que la Biblia lo enseña, pero no logran entender su propósito. Al leer la palabra de Dios nos damos cuenta que tanto sus siervos como su pueblo hicieron uso del ayuno para alcanzar victoria en medio de las difíciles batallas que libraron. Al leer algunos salmos escritos por David, encontramos que en ocasiones ayunó para fortalecer su relación personal con Dios. Daniel oró y ayunó para buscar una respuesta de Dios. El Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, fueron muchos los días que estuvo en ayuno y oración, buscando encaminarse en la voluntad de su Padre. En el pasaje que leímos, un gran grupo de hombres, incluyendo a Pablo y a Bernabé, ayunaron y oraron buscando la dirección de Dios antes de ir a las misiones. En Mateo capítulo 6 versículo 16, el Señor dijo, cuando ayunéis, mostrando así la expectativa de que los creyentes practiquemos esta disciplina. Y mientras que estemos aquí en la tierra y necesitemos que todo nuestro ser esté en comunión con Dios, apartar tiempo para el ayuno y la oración siempre será necesario. Y en esta ocasión conoceremos, siete razones para entrar en ayuno y oración. Pero antes de continuar, quiero hacer las siguientes aclaraciones. No todos ayunamos de la misma manera. El periodo de tiempo también puede variar, pero el enfoque en todos los casos debe ser el mismo. Buscar a Dios para estar tiempo con Él y escuchar lo que Él nos tenga que decir. Ayunar es una disciplina espiritual que nos ayuda a centrar nuestra atención en Dios y descubrir su voluntad para que podamos tomar decisiones de acuerdo a ella. No necesitamos el ayuno para ser aptos ante Dios, tampoco para alcanzar la salvación o la redención, pues para esto es indispensable y solo necesario el sacrificio de Cristo. El ayuno no sirve para modificar la voluntad de Dios y que las cosas se hagan a nuestra manera, o para manipular su voluntad a nuestro antojo. Por el contrario, el ayuno y la oración nos ayuda a centrar nuestra atención solo en Dios, para que podamos escucharle y obedecerle con todo nuestro corazón. El ayuno debe tener dos componentes importantes. Primero, la privación de alimentos y actividades, lo que elimina las distracciones. Y segundo, la conexión total con Dios, lo que nos permite fijar nuestra atención en Él y en Su Palabra en un nivel más profundo. El ayuno no es para convencer a Dios de que siga nuestro plan, sino para conocer el Suyo y nosotros seguirlo. Ayunar implica un deseo intenso de escuchar a Dios, un periodo de tiempo para conectarse con Él y la disposición de abstenerse de comida o alguna actividad. El ayuno nos permite poner nuestros deseos físicos bajo el control del Espíritu Santo. En Él nos desprendemos de nuestro aferramiento a lo material para abrazar lo espiritual. Y al eliminar cualquier distracción, se puede fijar la atención solo en Dios y así clamar conforme sea nuestra necesidad. Y para concluir este punto, debo honestamente decirte lo siguiente. El propósito del ayuno no es hacer un intercambio con Dios. Pues todo lo que Dios te ha de otorgar será por su gracia en honor al sacrificio de Cristo. Por tal razón, si deseas algo de Dios, en medio de tu tiempo de ayuno, ora a Dios por todo lo que necesites. Pues este es un tiempo oportuno y propicio para hacerlo. A continuación mencionaré las siete y muy buenas razones para entrar en ayuno y oración. Primero, el hacer esto nos permite llevar el cuerpo y sus principales deseos en sujeción al Espíritu. Esto significa que llevamos nuestro cuerpo a un punto donde hablar y estar con Dios es más importante que comer y hacer cualquier otra cosa. Y esta es una de las principales razones por las cuales Dios quiere que ayunemos, para traer el cuerpo a sujeción para un propósito espiritual más profundo. El ayuno trae a el alma, la mente, la voluntad, la emoción y la conciencia bajo sumisión al Espíritu dentro de nosotros. Regularmente nos esclavizan nuestros hábitos y nuestras prioridades incorrectas. Pero para que Dios tenga completamente nuestra atención y para llegar a lo más interno de nosotros y así hablarnos a un nivel más profundo de lo que sucede día a día, está el ayuno, en compañía de la oración y la meditación de la Palabra de Dios que centra toda nuestra atención en Él. A través del ayuno y la oración, el cuerpo y el alma entran en sujeción y nos disciplinamos con el fin de ponernos en una posición en la que el Señor pueda llevarnos a alcanzar el máximo de nuestro potencial espiritual. Por esta razón, debemos dedicar tiempo para escuchar su voz y esperar que nos revele lo que desea mostrarnos en ayuno y oración. El ayuno nos ejercita en el dominio propio y nos permite tratar con el yo que siempre quiere ser complacido. Segundo, el ayuno y la oración nos sensibiliza hacia el pecado. Jesucristo dijo que la luz pone en evidencia todas las cosas. Cuando entramos en ayuno y oración, nos acercamos un poco más a la luz de la Palabra de Dios, lo que a su vez dejará en evidencia lo que tengamos que cambiar en nosotros. En un ambiente de ayuno y oración, se nos hará más fácil hacerle frente a cualquier hábito pecaminoso que en nosotros haya tomado fuerza. Aquí el Espíritu Santo nos fortalecerá y nos guiará hacia un arrepentimiento genuino delante de Dios. Digamos que no has podido superar un mal hábito o un vicio, o hay una obra de la carne que continuamente te gana ventaja. He aquí donde la práctica de separar tiempo para ayunar y orar, te puede conducir a una victoria segura por medio de la fuerza de Dios. En ayuno y oración, Dios revela los pecados ocultos y nos permite que nos percaptemos de la maldad que albergamos, los confesamos, nos arrepentimos y Dios se manifiesta, ya que son quitados los obstáculos que impiden que el río de Dios fluya. En este tiempo de ayuno y oración dedicado a Dios, el Espíritu Santo nos redargulle de pecado, santifica nuestros pensamientos y usa este tiempo precioso para incrementar nuestro deseo de Dios. 3. Entrar en ayuno y oración nos permite darle prioridad a Dios y a la búsqueda de las cosas espirituales. El ayuno tiene un efecto tremendo cuando de darle prioridad a la búsqueda del Señor en los secretos se trata, ya que cuando oramos y ayunamos, Dios se convierte en la prioridad de nuestros pensamientos, en la prioridad de nuestros sentidos, de nuestras acciones y de nuestro comportamiento. Para ti y para mí, nada debe tener más importancia que llegar a conocer más a Dios. Más importante que la relación con otros y aún más importante que la comida, es pasar tiempo con Dios. El hacer esto, nos dará el privilegio de verlo obrar. Al entrar en ayuno y oración, el Espíritu de Dios estará con nosotros y nos ayudará a dejar de lado todo asunto terrenal. Cuando entramos en un tiempo de ayuno y oración, nuestra atención se desplaza de nosotros al Señor. Nuestra manera de pensar se vuelve más clara y nuestra capacidad para entender los planes de Dios se eleva, ya que no estamos distraídos en otras cosas. Cuarto, apartar tiempo en ayuno y oración aclara nuestra mente y agudiza nuestro discernimiento. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, nuestros pensamientos se aclaran. Se agudiza nuestro discernimiento, producto de dedicar tiempo para hablar y escuchar a Dios por medio de su palabra. Cuando apartamos tiempo para estar con Dios, nuestros pensamientos son purificados para ver con claridad aquello que Dios quiere que hagamos. Al conectarnos con Dios, es que podemos vernos tal como Dios nos ve y también obtendremos un corazón sensible para poder captar las necesidades de las personas que viven a nuestro alrededor. Creceremos en la comprensión de la palabra de Dios y así llegaremos a discernir su voluntad y seremos testigos del poder de Dios. Entrar en ayuno y oración, nos ayuda a tener una perspectiva de lo que estamos haciendo mal y nos permite tener una nueva visión en cuanto a nuestra vida y trabajo. Quinto, entrar en ayuno y oración, nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en un momento específico. Apartarse para estar en ayuno y oración, era de las primeras cosas en que muchos hombres y mujeres de la Biblia pensaban cuando sentían una profunda necesidad de una respuesta de Dios en un momento determinado. En el libro de Daniel capítulo 9, puedes encontrar un gran ejemplo. Los hombres y mujeres que en la Biblia se apartaron en ayuno y oración en busca de respuesta de Dios, Él les dio mayor comprensión en sus propósitos. Sexto, apartar tiempo para estar en ayuno y oración, nos permitirá vivir protegidos y fortalecidos. Este tiempo de comunión con Dios, nos permite entender la voluntad de Dios para identificar situaciones dañinas y peligrosas. Nos ayuda a mantenernos alerta ante cualquier inminente ataque del enemigo y seremos fortalecidos para poder vencer. Cuando en medio del ayuno nos sometemos a estar en plena comunión con Dios y su palabra, el Espíritu Santo nos dará discernimiento para tomar decisiones sabias y evitar cualquier riesgo innecesario. Y por último, apartar tiempo para ayunar, crea un ambiente propicio para la oración. No hay nada mejor que orar sin ninguna distracción. No hay nada mejor que orar sin ningún afán. Apartar este tiempo, permite que todo nuestro ser, alma y espíritu estén concentrados en Dios y en las peticiones que le estamos haciendo. Dios lo ve con agrado y Él ha dicho que si nos deleitamos en Él, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. El Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No terminaré sin responder a la siguiente pregunta, que sé que muchos se harán. ¿Qué cosas debo hacer mientras estoy en ayuno? 1. Organízate y determina la cantidad de tiempo que estarás en ayuno. 2. Comienza con oración y termina con oración. 3. Haz una lista de peticiones que llevarás en tus oraciones. 4. Lee, estudia y medita en la Palabra de Dios y toma nota de las cosas que Dios te enseñe en este tiempo. 5. No pierdas el foco o el propósito del ayuno. Recuerda que es un tiempo para estar con Dios. 6. No olvides tener cánticos de alabanza y adoración en tus labios y en tu corazón. Es mi oración que el Señor ponga el deseo en nuestros corazones de orar y ayunar para estar con Él. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje fue de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides dejar tu comentario. Suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales.